Gran parte del mundo emocional de los argentinos está hecho de música y poesía. Sea folclore, tango, rock, melódico, las canciones definen como ninguna otra expresión del arte popular un espacio simbólico, el que guarda las claves genéticas de la cultura. Ellas llegan a nuestros corazones y por algún motivo indescifrable, algunas se quedan para siempre. ¿De dónde vienen las canciones? Estamos en la búsqueda. Queremos saber cómo se produce el paso desde la soledad del Creador en su casa hacia ese otro momento mágico. Cuando la gente toma la canción como bien de uso espiritual para acompañar los días de su vida y la convierte en cultura. El primer archivo audiovisual de la canción popular argentina se llama ¿Cómo hice? Las veredas de los barrios de Belgrano y Núñez la recuerdan. Guardaron nuestros pasos, voces y sueños. Éramos vecinos, hermanos del afecto. ¿A dónde habrá ido ella, mi amiga muchacha que se quedó hasta el alba? ¿Y las otras muchachas? ¿A dónde fueron compañeras con sus pequeños pies y sus pechos de miel? Mis amigos, Cristina Bustamante y Luis Alberto Espineta, se amaron un tiempo intensamente joven. En el 69, Luis le dedicó una canción de amor que estrenamos con Almendra y que aún sigue viva. Como un bello homenaje a la joven mujer urbana de los años 60. Muchacha, ojos de papel. Muchacha, ojos de papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies. No corras más. Quédate hasta el alba. Sueño a un sueño despacito entre mis manos. Este capítulo para mí es absolutamente singular. Porque vengo a hablar con vos de una canción en la que yo participé como intérprete y de la que conozco, digamos, bastantes pormenores. Yo quiero que me cuentes a mí cómo surgió la idea de Muchacha, cómo apareció esa canción. Bueno, mirá, en realidad viste que Muchacha es Cristina, nuestra amiga que era mi novia. Fue mi primer mujer, por decirlo así. Entonces, imagínate, ese momento era muy especial y la canción estaba ligada a eso, al enamoramiento, por primera vez concretado en una relación. Por lo tanto, digamos, la canción está encarnada en ese feeling eterno, digamos, que uno siente por las personas que ama. Creo que en aquella época éramos más influenciables. Al ser más chicos éramos más permeables a que las ideas se transcurrieran por nosotros un tiempo y luego dejaran algo. Como los Beatles. Sí, salvando las distancias, sí. Claro, digo, las influencias de ellos para nosotros fueron... Tremendas. Pero siempre pienso que eso para nosotros fue un impulso creativo. No fue una cosa de quedarnos fascinados y congelados, sino que fue como una inoculación de creatividad. Sí, significó trabajar en nosotros mismos para crear canciones que uno pretendía que fueran muy buenas. ¿Cuál es la primer frase que salió? La del comienzo. Muchachos de papel. Muchachos de papel. Esa es la primer frase con letra y todo, por eso. Después le agregué una intro porque no sabía cómo entrar, quedaba ching, muchacha. Entonces, después apareció el juguetito del comienzo. ¿El... a ver? Sí, la bajadita. Esta. Ajá. Muchachos de papel. Esas canciones están compuestas en una época en donde creíamos que nuestras canciones iban a cambiar el mundo. Lo que no es verdad. No es verdad. No te olvides que lo nuestro es decorativo, Emilio. Siempre lo fue y lo será. Los pintores, los escultores, los escritores, los músicos, somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida. Claro. A veces he pensado que el compositor continúa con el juego del niño. El juego de cuando éramos chicos y pasábamos horas sin tiempo, porque eran horas sin tiempo, creando un mundo que nos absorbía absolutamente solo por el interés de crear. Sí. Y en la canción pasa lo mismo. Y una de las cosas más lindas es que eso, por otra parte de ser muy terapéutico en sí, lo que tiene es que no queda en uno. No. Es como una premisa. Es decir, un escritor, ¿cómo hago para que me publiquen mi novela? Y bueno, ¿vos se la voy leyendo a la gente por la calle? No. Cuando componés, vos no le cantás la canción a la gente para ver si es buena o mala, ni se la vas cantando. ¿Qué te parece, Che? ¿Entendés? Bueno, hay que ser de cuenta que uno es un escritor y no va a salir a la calle con el escrito para que la gente lo vaya leyendo mientras vos pasás. La canción tiene algo de eso, como si volver a una novelística de la canción, que la canción es un hecho como íntimo. Es un juego de niños íntimo del ser y no una cosa, ¿entendés? Ligada a, digamos, al ego y la obtención de truécanos, digamos, de obtener vías, vías de expansión del ego. ¿Entendés? Creo que eso también es como una clave, es como la llave de tu casa en la que abrís la puerta. ¿Te acordás que hace muchos años hablamos, yo te decía que creo que cada persona tiene un cierto número de notas que le resuenan de una manera especial en su interior, con unos intervalos determinados? Sí, claro. Y creo que cada persona tiene esa clave y creo que nosotros, como grupo, nos juntamos a partir de esa empatía sonora también. Gracias a Dios, para la música el hombre no dispone de ningún argumento para discutir, nada más que el de ponerse de acuerdo y sonar bien. Sonar bien, sonar bien entre todos. Es una cosa grandiosa de la música. No se va a escuchar ni en una discusión, ni en ninguna otra, no hay ninguna otra forma que tengamos de comunicarnos que sea tan bella en ese aspecto. No genera discusión, genera los sentimientos. Entonces nadie discute, discute el ego, pero no discute la música en sí. Me acuerdo que apareció Luis que dijo, uy, compuse un tema, quiero que lo escuche y demás. Agarró la guitarra y empezó a pasarlo. Y mientras lo tocó una vez, dijo, a ver, tócalo de nuevo. Y cuando lo tocó por segunda vez empezamos espontáneamente a incorporarle voces, a tratar de ir sacando el coro, cómo iría el coro, cómo sería la armadura del coro y demás. Y cuando terminó el tema, dijimos, este tema tiene que ser así. Obviamente era una canción de amor, un poco cantada como aquellas que cantaban los Beatles al principio, hacia algunas otras muchachas. Pero con la particularidad de las letras que tiene Luis Alberto, que realmente me parece impresionante. Creo que es un tipo que tiene un manejo con las palabras, como autores que lo hacen realmente súper destacado. Para la edad que yo tenía, que tenía, no sé, 10, 11 años, era como que todavía no había conocido el amor sexual, por ejemplo, y todo eso. Muchachos, Juego de Papel era como el sueño de quien quisiera que te ame de esa manera, ¿no? Tan maravilloso. Me impactó la calidad del tema, muy bueno, me enganchó. Me enganchó mucho la melodía, muy bien hecha, y después la letra, bastante surrealista. Creo que le agregó mucho romanticismo en el momento que yo estaba viviendo. Y bueno, fue muy lindo recuerdo, un impacto. La de muchacha es una historia que tiene que ver con la revelación. Para mí fue revelador. Fue revelador a los 16, como a los 12, más o menos, fueron los Beatles. Y bueno, ahí se me abrió la cabeza y pude dejar de pedir permiso para elegir la música. Bueno, la poética de Spinetta es algo muy trascendente, es algo muy diferente al resto de la poética de la música argentina. Yo creo que Spinetta, y todo lo que hubo con Almendra en torno a eso, ocupa un lugar absolutamente único, diferente y original. Como tema me parece que es una especie de himno, ya que es una maravilla. Si lo hubieran grabado los Beatles, sería yesterday, hoy. Me parece que es perfecto. Es de una sencillez y una profundidad tal que es... aún hoy me emociona. ¿Cómo hice? Muchacha voz recorrió, corras más, quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Cuídame un poco y yo entretanto conseguiré. Un castillo con tu vientre hasta que el sol... Spinetta es un héroe de la sensibilidad, es uno de los más grandes artistas vivos, diría. A mí lo coloco en ese nivel, lo siento así, siempre lo sentí así. Entonces me impresiona mucho esa prueba de fuerza que hizo este pibe a los 19 años de escribir esa canción. Y poner en juego su tristeza, un amor de nenes que están dejando de ser nenes, porque es un amor de nenes, muchachos de papeles, como de un amor de colegio, ¿no? Cuando elijo una canción, por ejemplo, cuanto más misteriosa me resulta, cuanto menos puedo descubrir todo lo que dice, se vuelve más atractiva, ¿no? Y muchacha tiene esa característica especial, tiene un universo eterno, podría decirse. Nosotros éramos amigas con la mamá de Luis por razones obvias de relación con los chicos. Y entonces yo estaba una tarde en la casa de ellas, de ellos, y viene Luis con su guitarra y nos dice, escuchan este tema, a ver si les gusta. Y justamente tocó, muchacha, ojos de copé. Yo me quedé impactada por razones obvias, porque la poesía era muy hermosa, porque era muy original, además que yo sabía a quién estaba referida esa letra. Fue muy hermoso, pero yo le dije a Luis, en forma explícita y muy segura, le dije, Luis, me impactó, porque me emocionó. Esto va a ser un gran éxito. Cuando vinieron al estudio, hicieron una pequeña muestra de todo lo que había que grabar. Y me acuerdo que hubo una cosa con muchacha increíble. Año 1967, 1968. En muchacha había un término que no sé si se podía decir, pechos de miel. Eso los productores lo tuvieron que analizar y sentilinar muy atentamente, porque cuando salía el disco podía crear problemas. Sin embargo, era tan hermosa la creación, la criatura, muchacha, que aquello se transformó en una imagen poética inolvidable. Me acuerdo que enganché un programa de televisión, en blanco y negro. Entonces, a los grupos más nuevos, me acuerdo que los mandaban a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Así que me llamó mucho la atención que entraron cuatro flacos, con pelos muy largos, con actitudes muy histéricas, con muchos movimientos, muy nerviosos, y vestidos con unos chalecos así como de oveja. Y yo en ese momento, realmente, ese día decidí que yo quería ser así. Y cuando vos dijiste, muchacha, ojos de papel, ¿qué significaba para vos papel? Porque yo tengo una idea, pero me gustaría que vos me digas cuál. Bueno, yo hice, cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, yo hice un texto filosófico, desmistificando las bondades del individuo que canta, el que canta es bravo. ¿Me entendés? Porque, de alguna manera, es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se muera. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive, si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie. ¿Me entendés? Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? ¿Me entendés? Yo lo analicé mucho y la letra, es decir, bajo la superficie, esa bucólica que tiene, amorosa, ¿me entendés? Es, duerme un poco y yo entre tanto, vos dormí, que yo laburo. ¿Con el bombillo? Sí. Bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé. No hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Entonces, el tipo es medio, no es tan inocente. Pretendía algo más que la canción, la idea, ¿no? Algo más que declamarle su amor. A eso va. Claro. Yo pensaba que el papel, para nosotros en esa época, era una cosa importante. ¿Te acordás que nosotros escribíamos y dibujábamos? Sí. Entonces yo lo pensé desde ese lugar también, porque Cristina también escribía. Entonces yo lo ligué. Está bueno. ¿Me entendés? Está bueno. Es muy linda esa visión. El papel era todo lo que nosotros traducíamos más allá de la música, en la escritura o en la lectura. Sí, es como que eran ojos avanzados, que se escribían y dibujaban en sí mismos y hablaban con sus dibujos. Claro. Sos muy bueno de corazón. Yo no. El palier de nuestra casa nos oyó hablar por horas. Eran los años 60 y la historia pegaba un giro. Muchachas y muchachos entramos en el mundo del amor con el rompecabezas del erotismo sin armar. Y además por la época en que ocurrió, en los años 60, ese pasaje era bastante difícil tanto para el varón como para la mujer. Al final de cada noche, Cristina y Luis se quedaban, hasta que por la ventana subía el sol. Esta es una bella canción, pero ¿entendés? También está ese sentimiento que como, ¿viste? Eh, muchacha, flaco. O así popular, al final vos decís, ¿para qué la compuse? ¿Viste? Porque si todo lo que uno hizo de muchacha sonábamos, ¿viste? ¿Dónde quedó todo lo otro? Y entonces también yo tengo un poquito de cosita con eso, ¿viste? Como que, bueno. Pero, bueno, qué sé yo, tampoco, este, vamos a aislarla, pobrecita. De todas maneras, ¿viste lo que pasa con la música? La gente elige ciertas canciones más que otras. Sí, otras no. ¿Y por qué lo hace? Es muy lindo eso, es la parte mejor de todo lo que hacemos, es, este, de alguna manera, que la gente se reúna con una cierta y determinada energía de sí misma, evocada por una canción, por una poesía. es una de las partes más lindas de crear canciones. Entonces es eso. Claro. Durante varios años, cubríamos a diario las cuadras entre mi casa y la de Luis. Como un circuito de vida, junto a Rodolfo y a Delmiro, transportando ideas y futuro. Aquí ensayaba Almendra. y se oyeron los primeros acordes de muchacha. Lo mejor de lo que hablamos es la percepción de que los ojos de papel no son ojos blindados. Te juro que es hermoso lo que dijiste. Yo lo percibo así. Es lo mejor que dijeron de muchacha, boludo. Muchachos de papel, ¿dónde vas? ¡Muy bien! Quédate hasta el alma Muchacha, pequeños pies Corras más Quédate hasta el alma Sueña un sueño despacito entre las manos Hasta que por la venta suba el sol Muchacha, piel de rayón, no corras más Tu tiempo es sol Y lo hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y lo hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha, voz de gorrión ¿Por dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel Corras más Corazón de tiza Cuédate hasta el día Duerme un poco y yo entretanto construiré Un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha, te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Hasta llorar Y lo hables más, muchacha Y lo hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Francia La, 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 la La, 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 la Y la canción que hizo Luisa su muchacha, Almendra la cantó por todas. Las que soñaron un sueño con nosotros, compañeras amadas que nos dieron su pecho, luchadoras que fueron robadas de colores en su vientre, amigas fraternas que nunca olvidamos. Muchacha, ojos de papel. Como hice, la historia de las canciones argentinas inolvidables. Con mi querido amor, que se llama Paulina, decidimos en un momento de nuestras vidas ponerle a dos de nuestros hijos, a una Fermín y a la otra Almendra. Porque son cosas que nos acompañan siempre. Muchacha, ojos de papel, me pasó que hace varios años lo vi a Julio Boca bailando ese tema con una partena, no me acuerdo el nombre, pero era una chica divina que bailaban ese tema. Y es el día de hoy que yo me acuerdo y digo, me encantaría estar en el lugar de ella bailando con Julio Boca. Ese tema que parecía de enamorados y realmente me trae mucha emoción recordar a muchachas de ojos de papel. Más que nada por la ilusión de llegar a ese lugar de la bailarina bailando con Julio Boca. Tanto desde la lírica como toda la composición particular que tenía. La sencillez, tal vez a simple vista, que tenía el tema, pero que realmente tenía un vuelo poético que, no sé, que en otros temas no lo percibías. Mirá, con muchachas de ojos de papel, te cuento lo que me pasó. Éramos muy chicos, estaban los discos, era vinilo. Y en primer año un amigo me dice, che, quiero que escuches esta banda argentina que está buenísima, se llama Almendra. Y hay un tema que se llama muchachas de papel, yo no lo había escuchado jamás. Pero digo, bueno, dale. Y es como que fue un golpe cultural, una cosa impresionante porque era perfecto. Justamente cuando yo se la canté a mi novia, ahí nos separamos. ¡Gracias! ¡Gracias!